¿Qué pasa en los medios? La marca es uno mismo Ahora bien, vos podés construir una marca a partir de quién sos Y de tu éxito comercial, por ejemplo Entonces decir, yo publicito con Tinelli porque vendo O podés tener una marca que tiene que ver con tu prestigio, por ejemplo Que es una cosa distinta a lo que puede llegar a ser la cuestión de la guita Pero, tanto en uno como en otro, sos tu propio emprendedor Vos no tenés un jefe, para decirlo así Sos tu propio jefe, todo el tiempo sos tu propio jefe Sos tu propio ejecutivo de cuenta Sos tu propio, bueno, todo lo que te imagines, ¿no? Puede ser así Yo decía algo así en la charla recién A partir de que tu nombre, sea tu nombre real o una fantasía, qué sé yo Un seudónimo Se vincula a un producto específico En un segmento, en un nicho Ya sos referencia Y ahí viene lo demás Cuando me plantearon algo que realmente me desafiaba a hacer De todo esto, no un negocio, un emprendimiento Y fue cuando me dijeron Tenés que escribir un libro Que refleje esta situación Y ahí vino Planeta, la editorial Y yo me di cuenta que era un libro Que no era solamente un libro Era todo un libro alrededor de un montón de situaciones Desde expediciones a la Argentina Charlas, conferencias Y ese libro hecho un ciclo de televisión O un ciclo de radio Bueno, ahí te das cuenta Que te convertís en sinónimo Y dicen, Jaurey, el tipo que más sabe de la Argentina Y eso es Ahí aparece la posibilidad comercial Por decirlo de alguna manera Viste que dicen que cuando decís que sí a alguna cosa Le decís que no a un montón Esto es más o menos así Vos te jugás a tu marca Pero marca en el sentido más amplio de la palabra No es un branding No es una cuestión de Jaurey Y ahora tengo remeras No, no Es una impronta Ese es la verdadera El verdadero sentido Si mi impronta es la geografía Vos tenés un objetivo Y lo haces a favor de una realidad Yo trabajo por el medio ambiente Cada cosa que digo Trato de que sea en un ámbito del medio ambiente Si viene una empresa tabacalera Ponerme plata en un programa mío Lo más probable es que le diga que no Entonces ahí tenés un ejemplo concreto O si viene una empresa Que sé que contamina Que tiene problemas Medioambientales Le voy a decir que no Aunque me pierda un fangote de guita Pero ahí es donde aparecen después Las otras oportunidades Que a lo mejor Yo estoy, como dije en la charla Empecé amando lo que hago Y amo lo que hago Lo demás viene después Es así de sencillo El tip más importante No fallarle nunca a la gente Jamás Hacer algo contrario A lo que la gente está preparado A ver de vos Esto es clave Si el público El pueblo quiere de vos Un tipo coherente Con el medio ambiente Coherente con el medio ambiente Pero no frente a cámara Las 24 horas Porque cuando menos Te das cuenta En el momento Que mancaste Hay un teléfono Con una cámara Que dicen Viste El que habla tanto Y entonces ahí Se te hace vida Cuando se te hace vida Después es fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!